¿Qué tal amigos? Oigan ustedes a esta hora de la mañana, perdón, ciudadanos que han cerrado la vía totalmente en el sector de la Tolita, pese a que está prohibido, pues han cerrado las vías acá en este sector. Oigan ustedes, las unidades policiales han llegado hasta este sitio para poder justamente tratar de reabrir el tema de las vías, pero no ha sido posible, no sabemos qué es lo que reclaman. Vamos a ver qué es lo que piden ellos, vamos a hablar con alguien de los dirigentes del sur. Cuéntenos, buenas tardes, buenos días. ¿Qué es lo que exige usted? Muy buenos días. Nosotros como dirigentes del sur estamos apoyando la necesidad que tienen nuestros hermanos los de las 50 casas. Es por ello que en esta mañana queremos pedirle que nos tengan paciencia nuestros hermanos transportistas, los que hacen el transporte en taxi, los que hacen el transporte en moto, que se están ganando día a día, que entiendan la situación de nuestros hermanos de las 50 casas, que estamos aquí por una sola causa, que debemos ser humanos. Hoy por los hermanos de las 50 casas, mañana puede ser por nosotros. Con esto quiero decir que el pueblo tiene que unificarse. Esmeraldas ha sido olvidado por décadas. Y estos son los momentos, Esmeraldas, para conseguir las cosas que ha conseguido ha sido a través de la lucha. Que nuestros hermanos nos entiendan y se sumen. ¿Qué es lo que piden nuestros hermanos de las 50 casas? Ser mejor atendidos. Ellos sufrieron una calamidad por la tempestad de la naturaleza. Muchos han perdido sus hogares, su hábitat, han perdido sus enseres, pues ahora están totalmente desamparados. El COE cantonal se reunió en su momento para atender esto. Pero lo malo de todo ha sido aquello, de que a unos se les ha dado más, a otros menos, a otros nada. ¿Qué tiempo estará cerrada la vía? Pues están los compañeros dirigentes que están al frente de esta problemática, están llegando a acuerdos con los señores concejales que han venido a dar la cara acá. Felicito al concejal José David Mafárez por estar aquí, a la vicealcaldesa Jolly Márquez y al concejal Perea. Aquí debieran estar todos los concejales, todos los concejales dándole la cara al pueblo para llevar las resoluciones al Consejo Municipal. ¿Qué es lo que quiere el pueblo para qué? Para que la ciudadanía emeraldeña se entere qué es lo que necesita el pueblo y también apoye, porque esto es un acto humano. Es la vida, es la vida, la tranquilidad de nuestros hermanos que han sufrido la desgracia a través de la ribera del río Tiauí. Si no son escuchados van a seguir cerrando la vía, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque nuestros hermanos necesitan ser atendidos, nuestros hermanos necesitan que se les solucione el problema. Nosotros somos dirigentes del sur y somos dirigentes de Esmeralda, porque somos esmeraldeños y estamos en la lucha de todo lo que tiene que ver Esmeralda. No solo por el sur, porque nosotros estamos claros de que Esmeralda se lo ha olvidado. Esmeralda es el patio trasero de los ricos, es la bodega de los ricos y a nosotros nos tratan como nos tratan. Por eso yo en esta mañana llamo a la unidad del pueblo esmeraldeño que se una al dolor de nuestros hermanos, porque en su momento también nos va a pasar a nosotros. De cualquier índole sufrimos inconvenientes por las malas políticas empleadas por estos gobiernos, tanto los gobiernos seccionales que nos han tratado mal por décadas como los gobiernos nacionales. Es hora de que el pueblo esmeraldeño se unifique en un solo puño y reclame sus derechos. Listo, gracias amigo. Gracias a la intervención del amigo acá en este lugar. Ustedes observan cerrada totalmente la vía. La mayoría de los transportistas están acá en este lugar pues prácticamente de horas de la mañana, muy temprano, pues está prácticamente bloqueada la vía. Han llegado varios uniformados, la Policía Nacional ha enviado un contingente, pero aún así está impedido el paso hacia el sur de la ciudad de Esmeralda y hacia el centro de nuestro querido cantón. Esto tras comentarnos de que la mayoría de los ciudadanos de acá, de las 50 casas, están exigiendo de que se les pueda justamente brindar el apoyo correspondiente que ellos necesitan, según lo que comentan. Pese a que prácticamente está prohibido el cierre de las vías, pues hoy tenemos que sufrir este tipo de situaciones. Hoy nos vamos a hablar aquí un poquito con el amigo. Amigo, prácticamente has tascado aquí desde horas de la mañana, ¿no? Saliendo de turno, del trabajo, del hospital, amanecido, de las 7 de la mañana estoy aquí. ¿De las 7? No puedo pasar 3 horas, hermano, y no hay una autoridad que dialogue con esos señores para ver qué es lo que es, pero tú no sabes hasta qué hora es. Oiga, y en todo caso, pues usted vive por aquí cerca, ¿no? En la victoria. En la victoria. Bueno, aparte de eso, pues está prohibido cerrar las vías, ¿no? Bueno, imagínese, pero el prohibido cerrar las vías, pero está cerrada, pues no sé, pues... ¿Qué dicen las autoridades con esto? Listo, mi amigo, gracias. Ahí escucharon ustedes la versión del amigo que está, pues, desde la mañana, dice, parcado desde las 7 de la mañana acá en este lugar, pues, y prohibido el paso totalmente. Nosotros estaremos informando debidamente a ustedes, amigos, quienes se conectan a través de nuestras señales digitales. Tengan ustedes excelente día. Hasta pronto.